Sí, por suerte se pudo terminar el año, siempre decimos lo mismo, que se haya terminado de forma normal y porque la pandemia es, gracias a Dios, un recuerdo, para muchos un triste recuerdo, pero bueno, pudimos terminar el año y cada categoría pudo cerrar el calendario y bueno, coronar campeones de las distintas categorías y ya empezar a pensar en el 2023. Seguro, un certamen por ahí nos quedamos mucho con el campeonato de primera división porque bueno, además salió campeón acá central de San Carlos. ¿Cómo viste al torneo? También en la vuelta del formato largo, que por ahí el año pasado me acuerdo que se hablaba mucho de los torneos cortos, que por ahí no era lo mismo. Bueno, este certamen largo de alguna manera revivió un poco la esencia de lo que era la Liga Esperencina. Sí, lo que el torneo, yo creo que quedamos con mucho tiempo en varios clubes sin jugar. Eso es algo que tenemos que intentar de corregir en primera y en reserva de cara al 2023. Me parece que eso fue lo más negativo, por ponerle una palabra, a la cantidad de tiempo que muchos clubes quedaron ya sin jugar. Es cierto que hay también una cantidad importante de clubes que por ahí piden que termine el año cuanto antes porque no pelean por ninguna posición de clasificación y después pueden jugar los cruces, pero si vamos a la función social que cumplen los clubes, tanto tiempo cerrado no es lo bueno. Así que eso es algo que tenemos que corregir. Es cierto que fue un año este, no hubo elecciones, lamentablemente el clima, digo lamentablemente porque estamos pasando por una sequía muy importante, no nos perjudicó y se jugó casi todos los fines de semana, tanto formativa como primeros de reserva. Pero bueno, previendo esto de que el año que viene va a ser un año de elecciones, previendo que en algún momento se va a normalizar el clima y la lluvia seguramente va a interceder, hay de todos modos que buscarle, tenemos que buscarle de todos modos un formato al torneo. No, muy distinto que este, pero bueno, que los clubes en su gran mayoría lleguen por lo menos hasta noviembre jugando. ¿Existe la posibilidad de que esto se debata el año que viene cuando se reúnen en la asamblea? ¿Existe la posibilidad también de que se piense en otro torneo o algo por el estilo? Me acuerdo en 2019 con la copa que se había realizado en simultáneo que también había estado bueno. Sí, mirá, algo se estuvo charlando dentro del comité, ahora la liga entró en receso los próximos 15 días, hasta el 15 va a estar cerrada. Esa intención la primera semana es allá reunirnos, incluso con integrantes del nuevo comité, la gente nueva que se sume, que se va a sumar. Y después, antes de la asamblea, ya hacer una reunión de presidentes como para ir viendo los distintos formatos, las posibilidades que nosotros estamos barajando. Darle una participación a la... A ver, plantear un par de formatos y en eso manejarnos, ¿no? No dejarlo... Y que los presidentes puedan opinar y ya... ¿Cuál es el apuro? El apuro es que cuanto antes se sepa. Formato de campeonatos, cuándo va a iniciar la liga. Entonces los distintos cuerpos técnicos van trabajando de una forma u otra. Pero ya con... Pues si no, tenemos que esperar la asamblea, después la reunión de presidente y cuando te diste cuenta se te pasaron 15 o 20 días de febrero y ya está ahí pronto a arrancar la liga, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que acortar algunos tiempos. Eso que vos comentabas de la Copa en aquel momento, que se llamaba Copa Burgi... Exacto. No... Digamos, de ese estilo no lo estamos barajando porque... Se mezclan los... Los torneos y los planteles por ahí son cortos, es medio... Es medio difícil. Por ahí hay que jugar los días de semana. Claro. Es medio complicado. Estaría más la cuestión por el lado de una apertura y un clausura y... Bien. Y ver ahí cómo... Cómo lo manejamos, ¿no? Pero nada definitivo y bueno, si bien hay un bosquejo, queremos que los presidentes también, dentro de esos dos, uno o dos bosquejos que hay, opinen. Bien. Así como por ahí en primera seguramente le estarán buscando la vuelta para que sea un formato ideal, creo que en inferiores ha sido un acierto este formato que se viene implementando y también quería que me cuentes un poquito del crecimiento que está teniendo el fútbol femenino en la región, por suerte. Sí. Con respecto a las formativas, venimos muy bien. Hay algunos planteos del lugar de dos clasificados, que sean tres o cuatro. Lo estamos analizando. Es interesante, sobre todo la cuestión ahí del calendario. Y con respecto al femenino, sí. Sí. Y bueno, estamos dando un paso muy importante. Ya hemos estado reunidos con los clubes que el año que viene quieren presentar el inferior. O sea, hemos tenido un avance de reuniones. Es la única forma que el femenino, que la categoría del fútbol femenino tenga futuro es que hay que empezar con las inferiores y no es como que no... como que no... no tiene futuro, ¿no? Es lógico. O sea, necesita una renovación. Es así. Seguro, seguro. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, en Liga Santa Fecina, hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con sub-18 y demás? ¿Existe la posibilidad de que se implementa algo parecido en la esperanzina? En principio va a ser sub-12, sub-15, sub-12 y escuelita. Bien. Lo que en el fútbol de varones es los encuentros de escuelita, ¿no? Y sub-12 y sub-15. Bien. Bien. También te quería preguntar, Daniel, ¿cómo viste el nivel del arbitraje durante el año? Sabemos que se trabaja mucho ahí en el colegio. Pero bueno, por ahí, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? No me gusta por ahí mucho meterme en ese mundillo de criticar a los árbitros y demás, pero bueno, sabemos que vos como presidente seguramente tenés una opinión al respecto. Sí. Yo creo que la Liga ha avanzado muchísimo. Es muy importante que se firmen todos los partidos, o al menos lo más importante, ¿no? Cuando llegamos ahí a la etapa definitoria de los cruces. Son cosas que suman, porque además esa filmación sirve para que los mismos árbitros o los líneas trabajen con algún error, que hayan mal parados, no pudieron ver la jugada. En fin, todo lo que ellos puedan utilizar esa herramienta de tener los videos para seguir mejorando. La tranquilidad es total. Sobre todo en la etapa definitoria, digamos, de los cruces, no hemos visto prácticamente errores groseros, al contrario. Y bueno, por supuesto que siempre el que le toca perder está reclamando, ah, la pelota aquella, está jugada, que no inciden en ningún resultado. Pero bueno, es un poco que a veces tenemos que quejarnos, ¿no? Somos una sociedad que continuamente estamos como queriéndole dar la culpa a otra cosa y no a veces errores propios que cometemos, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, en este caso del fútbol. Y me parece que pasa por ahí. La verdad terminamos un año muy contento con el arbitraje en general. Por supuesto que siempre, siempre va a haber cosas por mejorar. Pero bueno, todo lo que fue definiciones, tanto de la formativa como de las mayores, no hemos tenido inconvenientes y bueno, eso se lo transmitimos a los árbitros y bueno, tampoco significa que está todo bien y que hay que dormirse, ¿no? Hay que seguir trabajando y justamente en este camino, ¿no? De tratar de cometer la menor cantidad de responsables. Obviamente son humanos, no son profesionales y se equivocan los profesionales que tienen además de vivir prácticamente el arbitraje, tienen toda la herramienta tecnológica del VAR y todas estas cuestiones y aún así se equivocan y aún así discutimos fallos. Imagínate lo que es para una liga amateur, pero en general la liga viene hace muchos años mejorando y vamos a seguir trabajando para tratar de que los errores sean los mínimos posibles. Seguro. Me hablabas del nuevo comité. Por ahí, ¿qué cambios seguramente integrantes se pueden comentar en relación a lo que el comité que venía trabajando actualmente? Sí, bueno, el vicepresidente que era Raúl Escalante, que no va a continuar, va a ser Alejandro Frías, que él venía trabajando dentro del comité, pero como un delegado. Se va a sumar un presidente de Godio, de Sarmiento Dumbo, de Jorge Pincirolli, de Central San Carlos, Roberto Simonuti, de Juventud Esperanza, en el cual con Tito yo tengo una excelente relación con todo en general, pero Tito me parece que es un dirigente joven de la ciudad de Esperanza que tiene mucha capacidad, mucho por aportar para la liga. A veces sus cuestiones personales le impiden, pero me parece que está muy bueno que se sume al comité y sobre todo de cara el futuro, ¿no? Como un posible futuro presidente de la liga de acá a unos años. Perfecto. Y la última que te quiero hacer, Daniel, acá en San Carlos se está hablando mucho del tema argentino, argentino de San Carlos, que algunos hablan de que se puede llegar a querer pasar a la liga esperanzina. Bueno, vos como presidente estás siguiendo por ahí ese tema, ¿cómo te gustaría por ahí que un club de la dimensión de argentino juegue justamente en la esperanzina? Sí. A ver, acá separamos, desde mi punto de vista, dos cuestiones. Uno es la relación liga-santafecina con argentino de San Carlos, que es lo que ellos tienen que solucionar. Entiendo que están dialogando, están viendo cómo puede argentino de San Carlos salir de la liga santafesina. También entiendo que no es una cuestión de problemas con la liga santafesina, sino que, bueno, las cuestiones que son de público conocimiento que han pasado. Eso es lo que lo está motivando a la gente argentino, estar en esta situación de querer retirarse de la liga santafesina. Y por otro lado, viéndolo yo como presidente o el comité ejecutivo de la liga, creo que la mayoría de los que estamos trabajando dentro de la liga como una cuestión muy importante, ¿no? Un club que, bueno, basta con pasar al frente o el desvío de tránsito pesado de la ciudad de San Carlos centro, ver la magnitud de semejante club, ¿no? Entonces, ahora desde el punto de vista de la liga esperanzina sería muy lindo que un club de esa característica se sume a nosotros, ¿no? A trabajar, a ser parte de la liga. Así que, pero bueno, nosotros mientras ellos no resuelvan la situación de la liga santafesina, no tenemos nada que hacer, digamos, ¿no? Esto es una cuestión entre ellos y una vez que eso esté definido, ahí veremos cómo lo congeniamos y puedan ingresar a la liga esperanzina. Seguro. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo tu tiempo, queríamos hablar un poquito acerca de lo que ha sido este año de Liga Esperanzina, que por suerte terminó de la mejor manera. Así que, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, desearte lo mejor y, bueno, seguramente seguiremos hablando el año que viene. Bueno, Valentina, gracias por el llamado. Un saludo para toda la gente y para todos los oyentes que en esta fiesta esperemos que, tanto en lo futbolístico del ámbito de la liga esperanzina como en la vida general, empecemos a caminar un 2023 un poco más tranquilo y más normal, sobre todo lo extrafutbolístico, ¿no? Y que, bueno, que se empiecen a iluminar la gente que conduce este país y podamos empezar a salir a flota. Así que, buen año.